Es Crono Y que tal por el mundo gente aquí Lenox comentando Y bueno chavales esta vez estamos en un nuevo video gameplay vale De Call of Duty Black Ops 2 estamos en el mapa de Slum vale punto de aliente Black Ops 2 y bueno nada esto es un pedazo de gameplay vale Para mi es un pedazo de gameplay para otras personas puede ser una mierdecilla Puede ser más o menos bueno pero para mi es bastante bueno vale Se trata de una triple nuclear fail como habréis visto en el titulo Y bueno resulta que en esta partida me quedo a 7 bajitas vale de la triple nuclear La cago vale os voy a poner un momento en el que os vais a reír bastante Que pongo a cámara lenta la cagada vale porque es una real cagada Resulta que creo que no me van a matar vale me tumbo un momento Resulta que aparece uno como Usain Bolt parece que corriera más que él Y de repente me voy corriendo yo porque creo que me va a matar y me mata no se como vale Es un poco raro pero la verdad es que la cagué yo vale porque me lo hubiera podido sacar Bastante fácil vale y pues nada es una triple nuclear con AN Kula te ha cargado rápido y de ventajas creo que llevaba el chaleco Dureza carroñero mascaratártica C4 y la inserción vale por si la queréis poner Es bastante buena vale yo la recomiendo porque en este mapa vale A lo mejor una triple nuclear se basa en los segundos o minutos que tengas para sacártela vale Por ejemplo si te molas la inserción en la plaza o algo te la puedes sacar bastante fácilmente Y bueno pues nada es una partida bastante buena vale Y bueno comentado yo la partida os quería preguntar una cosa vale Os quería preguntar si hacer un torneo vale Tengo en mente hacer un torneo de Call of Duty vale De Black Ops 2 de este juego 4 vs 4 vale más o menos unos 20 equipos vale Y eso lo quería preguntar Que si queréis que lo haga si no lo queréis vale Porque yo creo que los torneos son bastante emocionantes vale Me gusta bastante competir contra gente Y encima seguramente se apuntará bastante a gente buena vale Si lo hago pero resulta que tendríamos que pasarlo por ahí Links y todo vale que se hace un torneo no se que Bueno necesitaría yo 3 hosts vale Osea 3 personas que tengan buena conexión vale Que para hacer de host neutro vale Yo tengo mala conexión vale Yo lo organizaría todo Solo tendríais que uniros a mi cuando yo os invite y hacer de host Osea yo unirme a ti y unirnos todos vale Para que tú hicieras de host y ya está vale Osea necesito 3 de esos de host Y si tenéis bastante conexión pues nada Hablarme por Skype Os recompensaría con yo que se con una promoción O con un low call que os lo haría en octubre Cuando me llegue la play pirata como ya sabéis Y pues nada chavales eso sería vale Que ganador del torneo pues nada Tendría los 4 jugadores del torneo pues Osea los 4 ganadores pues un low call en octubre o lo que quieran vale Si quieren promoción lo que quieran vale Osea lo que quieran no cualquier cosa que yo que se que se pueda dar Osea que no sean dinero ni nada de eso Pero bueno algo si que se llevarían O si no la diversión vale La diversión de saber que tú lo has ganado a este Que eres mejor y que tu equipo es bueno Pues nada algo de eso vale Yo supongo que el torneo será pues yo que se Si hoy estamos a 9 y es martes vale Sería yo que se el sábado el sábado el domingo vale El 13 o el 14 mismo Porque yo el 15 empiezo ya clases Y pues no creo que juegue el 14 Mejor el sábado Y bueno chavales pues eso Ir pasando este video a gente vale Que me pongan por los comentarios si quieren torneos Si pueden hacer de host vale Todo para organizarlo todo bien vale Serían 20 equipos Si esto va bien pues el jueves Subiría otro video diciendo si si o si no Cuales son los equipos vale O sea tendréis que enviarme El nombre de vuestro equipo y todo A mi sky vale Para organizarlo todo Y supongo que el jueves lo organizaría El viernes hablaría con las personas Y el sábado ya lo jugaríamos vale Yo creo que va a estar bastante divertido Porque yo que sé jugar torneo mola Y bueno chavales yo creo que por aquí voy a dejar de comentar vale Ya no se me ocurre nada más Espero que os haya gustado esta partida vale La verdad es que Creo que la vais a valorar bastante bien Porque es una de las mejores partidas que subo en mi canal vale A siete triples jugando solo Y bueno nada más que comentar vale Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos en la próxima Adiós chavales Me dan lección a ese hip hop Insultándome y diciéndome que entienden más que yao Mira te hallazgo de turno Te cubo en mi grupo Se folla los flunkies Mi dream team abusa Los kilbys de ninis En parque de abuti Lo mío difícil Me río del tonto que ama Mis vídeos del duty Se crema más duro Diciendo que yo soy un free Solo primero que miran mis vídeos Si pillan sería de mi wifi Por eso ahora rapeo y todos dicen Si yo rapeo, todos piensan, oh my fucking god Si luego viola y repita, hasta prenderse totalmente la canción Yo por eso ahora rapeo y todos dicen Si yo rapeo, todos piensan, oh my fucking god Si luego viola y repita, hasta prenderse totalmente la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!